Muchas gracias, sí, creo que se han pasado una nota de prensa. Es una obra importantísima, cerca de dos millones de euros, y es una obra que da mucha alegría, porque que en Soria estemos hablando de una ampliación de un colegio, en Colomayo, es una noticia estupenda. En el contexto soriano, como sabéis, siempre el sistema educativo de la comunidad es extraordinario y el de Soria especialmente mejor todavía, todos los índices, todos los indicadores con los que manejamos revelan una y otra vez que Soria tiene un nivel altísimo de calidad. Y ahora estamos hablando de unas instalaciones. Lo característico además de esta obra es que ha habido un énfasis particular en la eficiencia energética. También hay este relato soriano de cuidado especial por el medio ambiente, por la sostenibilidad, etc. Y este colegio, la ampliación, esta ampliación tiene que ver mucho también con eso. Se ha cuidado especialmente. En fin, no sé si queréis preguntarme alguna cosa más. Hablamos del bilingüismo. Las quejas se han nacido aquí en Soria. No sé qué mensaje tiene que lanzar a las familias sorianas que están en desacuerdo. Dicen que el nivel de naturales, de sociales, pues no será adecuado. Bueno, nosotros, como sabéis, estamos en esa reflexión sobre el bilingüismo. Tenemos que tener claro que los alumnos que están ahora mismo en nuestras aulas van a enfrentarse a la vida laboral en su momento, necesitando obligatoriamente saber dominar inglés como mínimo y si además domina otros idiomas mejor. Por lo tanto, la cuestión del bilingüismo ya es perentoria. Tenemos también que tener en cuenta que el gran problema del bilingüismo en España, en Castilla y León, también en Soria, es cómo transformar un sistema educativo con un claustro que no es bilingüe en un sistema educativo bilingüe. Esto no es fácil. El objetivo del sistema educativo, los niveles de infantil, primaria y hasta cierto punto secundaria, no es tanto que los escolares salgan dominando perfectamente los idiomas, sino sabiendo comunicarse eficazmente en el idioma. Hay unos ciertos niveles. Lo ideal es que al acabar la secundaria nuestros estudiantes estén en el B2. Nosotros estábamos muy preocupados con el bilingüismo, es uno de los temas centrales, y hemos hecho un estudio que no lo ha hecho la consejería, sino una entidad tercera, varias universidades y centros especializados, y nos han dicho que el sistema que hay en Castilla y León, por un lado es un sistema complejo, o sea, no solamente hay secciones bilingües, hay también centros british, y otros colegios e institutos no son bilingües, no son centros british ni secciones bilingües, pero tienen un proyecto en relación educativo que gira sobre los idiomas. Así que hay una gran variedad. Lo que nos han dicho es que el sistema es mucho mejor de lo que a veces uno percibe desde fuera. Siempre estaba esa duda de los padres, bueno, la sección bilingüe, los niños recibiendo clase en inglés, realmente de ciencias. El niño sabrá ni aprende ciencias ni aprende inglés, piensa la gente, ¿no? Yo mismo, mis hijos estuvieron al final en un colegio bilingüe, el pequeño le tocó, yo tenía esa duda, pero bueno, el estudio nos dice que los chicos que están en secciones bilingües están en el mismo nivel indistinguible de las materias, ciencias, historia, que sus compañeros, pero que tienen una diferencia importante en cuanto al idioma. Nosotros, a partir de ese informe que hicimos para primaria y ahora nos acaban de entregar de secundaria, vamos a introducir mejoras en el bilingüismo importantes. Puedo adelantar alguna. Vamos a introducir el bilingüismo en infantil, porque ahora mismo en infantil se trabaja algo el bilingüismo, pero de una manera desigual porque no es obligatorio. Vamos a potenciar mucho las segundas lenguas a partir de los proyectos de autonomía, etc., y vamos a exigir un nivel más alto para el profesorado, que esto es clave. Esto es algo que estamos negociando con los sindicatos. Vamos a exigir personalmente, aunque esto no quiero adelantarme a... porque esto es una decisión que tomamos muy meditada y viendo las posibilidades, pero yo pienso que para el futuro los profesores que vayan a las secciones bilingües tienen que tener un C1 por lo menos. Bueno, por lo menos no está mal el C1, se tiene que dominar bien el idioma. Ahora mismo no se les exige ese nivel. Y junto con otras medidas, queremos que en todos los centros haya un auxiliar de conversación, nativo, etc., queremos dar un salto de calidad. Y este plan lo vamos a tener a lo largo de este curso. ¿Ya ha implantado este curso? No, o sea, lo vamos a tener plan, lo vamos a aprobar a lo largo de los próximos meses para empezar a implantarlo en el curso que viene. ¿Es una implantación piloto en alguna provincia o de forma común? No, será común. Sí, además ya desde infantil hasta secundaria, global. Porque ya teníamos el análisis de primaria, pero nos faltaba de secundaria. Ahora ya tenemos la visión global. O sea, fijaros que el sistema que hemos tenido en ese cieno bilingüe es el con el que empezamos hace 11 años. Bueno, había que revisarlo. Ahora tenemos que dar un salto de calidad. Por cierto, es un salto costoso, por cierto, porque, como os digo, no es fácil. ¿Es una manera de reconocer entonces que no ha funcionado bien el sistema y que los niños tienen esas carencias? No, bueno, funciona hasta cierto punto, depende cuál es el objetivo. Como os decía, hay una gran dificultad. De repente, a todos nos sorprendió de un día para otro, hace 11 años, que algunos colegios pusieran centro bilingüe de la noche a la mañana. O sea, realmente se han hecho muchos esfuerzos. Hay experiencias muy desiguales. Están funcionando. En general, si lo miráis en términos objetivos, un poco a la distancia, veréis que el nivel de idiomas de nuestros escolares es infinitamente más alto que el de las generaciones anteriores. Hay que mejorarlo. Es decir, se ha avanzado muchísimo. Ahora tenemos que dar un salto de calidad. O sea, también, no solamente en las clases. Yo aprovecho para recordar, si fuera posible, la importancia de que los chicos, nuestros escolares, vean las películas, si es posible, que a veces sí lo es las películas en el idioma original, con subtítulos y sin subtítulos, a ser posible. Eso también parece una tontería, pero es una de las medidas clave para mejorar el idioma, etcétera. Y, por supuesto, los intercambios. También aquí estamos haciendo un esfuerzo, estamos recuperando el nivel de intercambios anteriores a la crisis, porque es fundamental las inversiones lingüísticas. Este periodo que tienen abierto con sindicatos y otros colectivos de la enseñanza, para reflexionar precisamente sobre el bilingüismo, ¿tienen ustedes un plazo? Sí, estamos exactamente… ¿Cuál es el plazo, Miguel? Estamos negociando con los sindicatos. Sí. ¿Cuándo es posible que tengamos el plan de bilingüismo? Sí. A finales de este curso vamos a tener el plan para implantarlo el curso que viene. Algunos de los informes PISA hablan de que Castilla y León es una de las comunidades autónomas en educación punteras. Y hay voces que incluso se plantean el hecho de trasladar el modelo educativo de la región a otras zonas de España. ¿Ustedes lo han analizado, esta cuestión? Sí, mucho. La verdad es que nuestro sistema educativo tiene muchos problemas. Estamos hablando ahora del bilingüismo, queremos mejorar. Tiene muchos desafíos porque no solo en España, en todo el mundo se está viviendo un proceso… La educación vive un proceso de ebullición porque todos nos damos cuenta de que el modo de enseñar a los escolares tradicional, pues ya nos sirve. Necesitamos cambiarlo. Se están haciendo muchos esfuerzos. Por ejemplo, vosotros sabéis que antes el modelo tradicional hacía un énfasis en la repetición memorística de contenidos. Ahora estamos hablando de las competencias. Es necesario que los chicos sepan hacer cosas, sepan enfrentarse a problemas y por eso es muy importante que sepan comunicar, que sean creativos. Claro, eso no se aprende simplemente recitando dónde nace el río, por dónde pasa y todo lo demás. El cambio, esa transformación, estamos en plena transformación. Por otro lado, en toda la transformación digital, nuestros escolares no aprenden del mismo modo que nosotros. Fijaros que algunos de ellos tienen seis horas al día delante de una pantalla y tenemos que aprovechar eso también. En fin, es todo un cambio tremendo. En ese contexto, Castilla y León tienen niveles muy altos, estamos muy orgullosos y de hecho muchas comunidades autónomas nos preguntan sobre temas concretos. Nuestro sistema de formación de profesorado permanente es ejemplar, nuestro sistema de convivencia, nuestro sistema de mejorar la calidad, lo que llamamos el programa de éxito educativo, de refuerzo, etc. La atención a la diversidad en Castilla y León, a los chicos con dificultades. Todas las comunidades autónomas nos preguntan. Ahora también, a raíz de haber sido los primeros de España por primera vez en el último informe PISA, que como sabéis hace público cada tres años, pues también hemos suscitado mucha curiosidad fuera de nuestras fronteras, en América Latina, en México. Hace poco ha estado el director de política educativa en México contándoles cómo era nuestro sistema de convivencia, etc. Incluso en las universidades. Sabéis que hemos ganado un programa, un proyecto de la Comisión Europea para modernizar todo el sistema universitario marroquí, a partir de la experiencia de nuestras cuatro universidades públicas. O sea, también, de alguna manera, el resultado PISA, el último, tan espectacular, ha abierto aún más la visibilidad de Castilla y León. Señor consejero, estamos en época preelectoral de la universidad. Hacía mucho que no venía, ¿verdad? En época preelectoral de la universidad, el año pasado usted ya habló de la posibilidad de que Soria se incorporara a Burgos. No sé si cree que es un tema que debería volver a tratarse con motivo de eso, precisamente de las elecciones y de lo que se nos dice. Sí, claro. Como sabéis, personalmente, pienso que es un asunto que, como mínimo, debiera estudiarse. A tal efecto, yo pensaba y sigo pensando que sería interesante que una comisión de profesores de Soria, de Valladolid, de Burgos, analizaran, junto con nosotros, los pros y contras, qué estudios, cómo, etc. Porque, claro, esto tendría sentido si al final todos ganáramos. Tiene ese un sistema que llaman win-win, todo el mundo gana, ¿no? No puede haber perdedores y ganadores. Bueno, pero, como sabéis también, en materia universitaria la consejería no tiene competencias ejecutivas, sino que tenemos que hablar con las universidades en virtud del principio de autonomía universitaria. El rectorado de Valladolid consideró que no era el momento, que no era la fórmula y yo eso lo acepto perfectamente. Por supuesto que sigo pensando que, por lo menos, este es un viejo tema que no me inventé yo y, personalmente, creo, intuyo, porque, claro, nadie lo ha concretado, las ventajas e inconvenientes, ¿no? Para todos. Eh, perdón. Pienso que, por lo menos, sería interesante analizarlo de una manera realista, tenerlo ahí, luego ya se tomarían decisiones a partir de ese análisis, ¿no? Pero yo aquí respeto lo que, por supuesto, el equipo rectoral de Valladolid y el equipo también de gobierno del campus de Soria decidan, ¿no? Porque son ellos los que tienen que decidir. Como sabéis, Burgos estaba conmigo, más bien, sí que hubieran sido partidarios, pero aquí las personas claves son las de la Universidad de Lí y también los profesores, los responsables del campus de Soria. El equipo del campus de Soria parece que lo valoraba como algo totalmente descabellado. Sí, bueno, pues nada. Casi lo veían como una anexión, una desaparición de Soria, una mucha política. Yo entiendo, vamos, no suelo ver las cosas en esos términos tan identitarios, ¿no? Soy más pragmático, todos los asuntos, pues, en fin, hay que hacer un análisis racional, no emocional. Sí, espero que me ayudéis. Y que son totalmente discriminados, injustamente discriminados. No podemos hacer absolutamente nada. No, este es un efecto colateral de un estado de autonomía mal coordinado, como lo hemos visto en otros campos, cuando a veces se dice, bueno, es que en España hay 17 licencias de caza, 17 regulaciones de no sé qué asunto, pues hay 17 regulaciones reales de entrada a la universidad. Teóricamente hay una, pero eso es más falso que un billete de 8.000 euros. Y claro, nuestros alumnos se ven injustamente discriminados. Pero, como teóricamente y normativamente solo hay un mapa en toda España, ninguna comunidad autónoma podemos introducir barreras. Yo no puedo decir, voy a valorar la nota o ponderar la nota de mis alumnos de Castilla y León por encima de otras. No puedo hacer eso jurídicamente. Me llevaría a los tribunales y lo perdería. O sea, esto necesitamos, tiene que ser un acuerdo de todos y, bueno, una decisión del Estado, pero tiene que ser un acuerdo unánime, ¿no? Y, bueno, estoy en el lanzado en esa guerra. Bueno, no estoy solo. Pocos temas desde el punto de vista de educación suscitan tanto unanimidad como esta en Castilla y León. Hay una resolución de las Cortes, los rectores, los sindicatos, en fin. Ahora, como sabéis, el Grupo de Ciudadanos lo apoya, el Grupo Popular, el Ministerio también. El PSOE nos ha pronunciado sobre el particular. Bueno, ahora estamos en el debate del pacto educativo. Tendrán que ir tomando postura. Ojalá. Yo confío en que, digo, el PSOE a nivel nacional, porque el PSOE a nivel regional sí votó a favor de nuestro. O sea, que esto revela, claro, porque es que efectivamente nuestros alumnos están siendo discriminados, claro. ¿Este les apoya el seno talento? No, por supuesto. Y es que además es injusto. Es injusto porque yo aquí siempre digo cuidado con incurrir en una cierta xenofobia interautonómica, que es lo último. O sea, Castilla y León es una comunidad abierta. Aquí no preguntamos, no pedimos el pasaporte a nadie. Porque aquí toda persona que vive en Castilla y León es de Castilla y León. A todos los efectos. No necesitamos aquí ocho apellidos. Y por eso son muy bienvenidos los alumnos de otras y los profesores y los que quieran venir. Pero tienen que venir los mejores, alumnos. Lo que sabemos es que nuestro sistema educativo es más exigente, es más duro. Nuestros alumnos tienen peor nota que otros alumnos. Es decir, alumnos con más capacidades tienen peor nota. Ya durante todo el sistema educativo, la secundaria, el bachillerato. Y luego eso ya de una manera realmente obscena en relación al examen de la selectividad. Si viéramos los exámenes de selectividad, el nuestro que exigimos y cómo se corrige respecto a otras comunidades autónomas, pues es verdaderamente intolerable. La ignorancia no es una opción en Castilla y León. Sí, alguien lo dice. Bueno, pues bajemos el nivel. No, no es lo nuestro, no. Más que nada porque no podemos ser otros que nosotros mismos. Somos estos. Nosotros somos los que tenemos el nivel muy alto. Si bajáramos, si hiciéramos trampas, pues ya no seríamos Castilla y León en educación. Seríamos no sé qué. Tienen que subir el nivel los demás. Es que además la prueba única estatal no solamente es para no discriminar a nuestros alumnos y los de otras comunidades que tienen niveles altos. Es también para homogenizar el nivel de todos los alumnos de España. Que a mí me preocupan también. Yo tengo la perspectiva de Castilla y León, pero yo tengo muy claro que el artículo 139 de la Constitución dice que todos los españoles tienen iguales derechos y obligaciones en todo el territorio. Y el artículo 27.1 dice que todos tienen derecho a la educación. Y observar la potencia expresiva de ese todos. O sea, y hay que... Somos conscientes de los... Y fijaros, sabemos las diferencias educativas entre comunidades por el examen PISA, es decir, por un examen internacional y por el examen TIMSS y... O sea, por evaluaciones internacionales. Por eso también yo he sugerido el otro día en el Senado que se aproveche la prueba de cuarto de la ESO y también de sexto de primaria muestral, o sea, no censal, no para todos, muestral y sin valor académico para ningún alumno en particular, pero tiene que servir para ver cuál es el nivel entre comunidades autónomas y si se cumplen los objetivos de la etapa y para unir, para unificar el nivel que todos los estudiantes tienen que alcanzar. Gracias por ver el video.